¡Hola amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? Se ha acabado el aburrimiento porque empieza el vídeo de AsubioKids. ¿Estáis preparados, chicos? Preparad vuestros marcadores porque empezamos el dibujo de hoy. Vamos a aprender paso a paso cómo dibujar un celular. Vamos a dibujar un iPhone, chicos. Estamos a la última. Aquí tenemos el botón del menú, la cámara delantera y el micrófono. Ahora vamos a dibujar todos los iconos de las aplicaciones del teléfono. ¡Yupi! Como veis, tenemos un montón. En concreto voy a dibujar siete aplicaciones. ¿Y cuáles serán? ¡Vamos allá! Por aquí una aplicación para saber el tiempo meteorológico. La aplicación del correo electrónico. Otra aplicación de mensajería instantánea. La aplicación de YouTube, claro, no podría faltar. Nuestra aplicación para nuestra música favorita. Las llamadas. Y el reloj. Bien, chicos, ya tenemos un teléfono móvil al completo. Ahora vamos a repasar todas las líneas. Las haremos más gruesas. ¡Qué móvil tan chulo, chicos! Y es un móvil XXL. ¡Qué divertido! Vamos a poder jugar con los teléfonos. Ya veréis. Va a ser muy gracioso. ¡Listo! ¡Listo! Ya tenemos todo el teléfono repasado. Vamos a ponerle color. Y empezamos coloreando las aplicaciones. Coloreamos de amarillo el sol y el fondo de color azul. Esta aplicación es muy útil porque podemos saber el tiempo que va a hacer en los próximos días. Yo la utilizo un montón, chicos, para poder hacer mis planes. Quiero saber si va a llover o va a hacer calor. Ahora vamos a colorear el emoticono del correo electrónico. Es de color rojo. También es muy útil, sobre todo para el trabajo. Ahora pintamos de color verde el icono de mensajería instantánea. Como, por ejemplo, el WhatsApp. O también tenemos Telegram. Ahora vamos a pintar el símbolo de YouTube. Y claro, es de color rojo. Ya todos lo sabemos. Es una aplicación muy útil porque yo siempre quiero ver los vídeos más divertidos. Ahora coloreamos de rosa nuestra aplicación para la música. Es muy útil esta aplicación porque podemos guardar nuestra música favorita. Coloreo de naranja el teléfono. Desde aquí hacemos las llamadas. Y tengo todos los números de mis contactos guardaditos. Y por último pinto de amarillo la aplicación del reloj. Aquí puedo poner mis alarmas para levantarme tempranito. Bien, chicos, ya están todas nuestras aplicaciones coloreadas. ¡Qué chulis! ¿Se os ocurre alguna aplicación más que podamos añadir? Seguro que se me quedan algunas atrás. Ahora pintamos el fondo del teléfono. Mi fondo va a ser todo de color verde. Pero vosotros podéis hacer lo que queráis. ¿Cuál sería vuestro fondo de pantalla favorito? Podríais poner algunos dibujitos animados. Es lo divertido de los teléfonos, que podemos personalizarlos como queramos. Y mirad, mi teléfono móvil es de color violeta. ¿Os gusta, chicos? Yo antes tenía un teléfono móvil que se le cambiaba la carcasa por un montón de carcasas de colores. Pero mi funda es de color violeta, para que no se me rasque y proteger mi teléfono. El botón del menú de color naranja. ¡Y listo, chicos! ¡Qué iPhone tan original! Me encanta, ¿habéis visto? Voy a probar todas las aplicaciones. Espero que os haya gustado. Y vosotros podéis hacer vuestro propio iPhone en casa. Nosotros nos vamos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!